Buenos amigos, soy Chango VGT y hoy os voy a enseñar un vídeo informativo sobre una página web donde podrá ganar fantásticos premios apostando gratis En esta página no hace falta meter dinero, solamente apuesta a través de Coins, que es totalmente gratuito Abajo en la descripción pondré el enlace para que os registréis si os gusta También podemos apostar, como hemos dicho antes, totalmente gratis a diferentes deportes como tenis, fútbol, baloncesto y demás Bueno, ahora os lo voy a enseñar y también voy a poner Flappy Beers, este juego que ha tenido tanto éxito, tanto éxito Que su creador ya por diversas presiones ha tenido que quitar el juego ya porque ya está hasta los cojones Lo voy a poner gratis desde el navegador Bueno, vamos a empezar con la... os voy a explicar un poquito así por encima lo de Playful Bet Vamos al día Bueno, como veréis estáis viendo aquí la página, se llama Playful Bet Luego abajo en la descripción os pondré el enlace para que os registréis desde allí, si queréis, si os gusta Y nada, vamos a entrar Le damos aquí, entra y juega Nos podemos registrar por Facebook, Twitter y nos creamos aquí una cuenta nueva Si te registras por Facebook pone 4000 coins gratis Twitter 4000 coins Y yo creo que creamos una cuenta, yo creo que son 4000 o 5000 o no sé, no tengo ni idea Yo es que me he registrado a través de Facebook Bueno, le damos a Facebook A lo mejor la página va un poquito lenta porque es que ha tenido tanto éxito que la página no aguanta tanta gente Así que un poquito de paciencia Un poquito Si se cae la página, da al F5 y recargáis hasta que funciona Como os he dicho antes, ha tenido tanto éxito que la página yo creo que ni aguanta ya el éxito que tiene la gente O sea, tanta gente ahí del tirón entrando Pero bueno, vamos a esperar A ver si carga Como veréis, entra ya Veréis aquí, yo mi nombre es Changoboy Para si me queréis seguir Yo tengo ya 226.440 monedas apostadas Más 204.000 aquí de hacer De hacer encuestas y cosas de estas ¿Vale? Bueno, como veréis aquí podemos escoger fútbol, baloncesto, tenis El eSport del Call of Duty y todos estos juegos Y otros que serán otros deportes Bueno, vamos aquí a... Vamos a hacer una apuesta en directo Para que lo veáis Vamos aquí a tenis Y vamos a ver a quién podemos apostar por aquí Vamos a ver Veréis aquí un montón de partidos Vamos Andy Murray Bueno, Andy Murray este es seguro Voy a meterle... Yo creo que voy a meterle 204.000 puntos 204.000 coins, mejor dicho Bueno, como veréis Andy Murray lo pagan a 1.08 O sea, lo pagan una miseria Pero bueno, yo lo voy a apostar a Andy Murray porque Tiene que ganar sí o sí Si pierde... O sea, si gana el Roger Vaseline O sea, yo me corto las venas directamente Bueno, vamos a darle aquí a seleccionar Y como veréis yo voy a apostar todo Yo creo que 100% gana Así que es una apuesta fácil Vamos a hacer un all-in Vamos a hacer un all-in Ganaría 200... O sea, ganaría pues de 204.000 Ganaría 220 Que serían... Pues... 16.000 monedas Es una apuesta muy fácil Yo creo que le voy a dar Y le damos aquí a juega Vosotros podéis poner aquí las monedas que queráis Vamos a esperar un poquito Vale, ya está aquí Pone... Chango voy a jugar 204.000 monedas Me he quedado cero Y tengo 430.440 monedas en juego Bueno, una cosa importante Si queréis apostar a algún deporte Y queréis ver cómo van directo Yo os aconsejo B365 Que es donde hago yo apuestas deportivas Y ahí vemos directamente Yo por ejemplo tengo apostado En otra apuesta Que gana Alexander Dogoporov A Pablo Cuevas Y luego también tengo otra apuesta Que va ganando Es... Vamos a ver si la encuentro por aquí Swain Penn Contra Lucie Sefarova Yo tengo a Lucie Sefarova Y como veréis Sale en directo Pues aquí Sale en directo Y va dando 5 Bueno, aquí pues si queréis jugar fútbol Si queréis jugar Tenis y baloncesto Aquí sale en directo Y vais viendo así más o menos Cómo va vuestro equipo Bueno, una vez explicado esto Yo abajo en la descripción Os pondré el enlace Para que os registréis Y una vez explicado esto Os pondré el enlace también Para que podáis jugar a Flapivir Desde el navegador Uy, que tengo un nipo Vale La página se llama Plongan.com Sabéis que este juego Ha tenido mucho éxito Y cuando tiene éxito La gente lo copia a muerte Con diferentes... O sea, el logo es un pajarito Lo ponen, yo que sé Osos Ponen de todo O sea Una auténtica barbaridad Pero bueno Como este juego ya Se ha quitado de todos los sitios Pues aquí Yo lo encontré Este es... Yo creo que este es uno De los mejores sitios Porque además aquí tienes Para bajar te diré Diferentes juegos Por ejemplo Puzzle de acción Skill De deporte De chica De carrera De aventura De multijugador Bueno, yo creo que es una De las mejores páginas Y os lo voy a poner abajo En la descripción Se llama Plonga.com Pues nada Le dais aquí a... A la... O sea A la... A la dificultad Vamos a darle Y para saltar con el pájaro O volar Es al espacio Me cago en la puta Pase uno Corto el vídeo Ahí está Ala Bueno, chavales Os dejo aquí Si os ha gustado el vídeo En la información Seguidme si me gusta Venga, chavales Hasta luego ¡Gracias!